232 jóvenes de Río Verde y la Región Media presentaron este viernes el examen de admisión en el Tecnológico Superior de Río Verde. Buscan un espacio en las seis ingenierías que ofrece esta casa de estudios. Y en esta ocasión el Tecnológico está llevando a cabo el examen de admisión. De 240 fichas registradas, se presentaron al examen 232 jóvenes que aspiran a ingresar a la institución. Esto es un número récord, ya que en anteriores ediciones del examen, pues normalmente se registraba en esta primera edición del examen de admisión alrededor de 180 jóvenes. Se presentaban a este examen. Las carreras que estamos poniendo a su disposición son Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Gestión Empresarial. Esta última en sus dos modalidades, Escolarizado y Mixto o Sabatín. Magdalena Guerrero Martínez, directora de la institución, dijo que se recibirá para el nuevo ciclo escolar a más de 300 alumnos y se abre una segunda fecha para el examen de admisión el próximo 30 de julio. Esperamos que el ingreso sea alrededor de 360 alumnos, eso es la meta. Sí, habrá un segundo examen de admisión el día 31 de julio. Para el segundo examen de admisión esperamos registrar 180 alumnos preinscritos. Y bueno, también normalmente posterior al segundo examen hay jóvenes aún interesados en ingresar al tecnológico. Para ellos si aplica un examen especial, este número del tercer examen que estamos hablando pues varía, ya depende de la demanda.